Hola, preciados estudiantes, hoy vamos a continuar con la parte de redes, de diseño de redes LAN, y específicamente vamos a hablar de la máscara de red. El objetivo de la máscara de red es describir la función de la máscara de red y utilizar la máscara de red para identificar la red como tal. Bueno, la máscara de red se utiliza para que el computador identifique a qué red pertenece y también que los mensajes que va a enviar o los mensajes que va a enviar hacia la red, si pertenecen a la red o no pertenecen a la red. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una dirección IP, una dirección de máquina, por ejemplo, 130, 100, 1, 3, y entonces, pues, esa dirección de red, por lo que habíamos visto en los vídeos anteriores, pertenece al tipo B, ¿cierto? O sea, lo que quiere decir que la red se identifica por 130, 100, y los otros números, el 1 y el 3, los elimina para que quede la dirección de red, o sea, la dirección de red en ese caso sería 130, 100, 0, 0. Y la máscara es la que se encarga de hacer ese proceso. La máscara siempre, lo que yo quiero que se vea, pues, lo coloco como 155 en este caso, y lo que no quiero que se vea, pues, lo coloco como 0. Aquí yo hice el paso de la dirección que les estaba comentando, 130 en binario, 100 en binario, 1 en binario, y 3 en binario. Y también la máscara, que dijimos que era 255, 255, 0, 0, la coloqué en binario. Y también, observe que el 255, es que todos los bits están puestos a 1, todos los 8 bits están puestos a 1. Y aquí, 255, 255, 0 y 0. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Pues que lo que hace la máscara, o lo que hace el computador con la máscara, es una operación de AN, una operación lógica de AN, bit a bin. Y también les explicaba, también en una parte anterior, que la operación que hace bit a bit, o sea, la operación de AN, es como si fuera una multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, hace 1 por 1, me da 1, 1 por 0, me da 0, 0 por 1, me da 0, y así sucesivamente. Entonces, observen que me está reflejando el mismo número, pues porque es una multiplicación por 1, entonces, bit a bit, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que se va a ver es exactamente el mismo número. Aquí pasa lo mismo, como está en 1, yo voy a obtener el mismo número de arriba, porque es una multiplicación por 1, 0 por 1, 0, 1 por 1, 1, 1, 0 por 1, 0, 0 por 1, 0, 1 por 1, 1, 0 por 1, 0, y 1 por 0, 0. Entonces, obtengo el mismo número ahí. Y la parte que yo quiero que se elimine, entonces la multiplico por 0. 0, 0 por esta parte, me da 0, aquí hay un 1, entonces 1 por 0 me da 0, y aquí lo mismo, tengo dos 1's, y como lo multiplico por 0, me está dando 0. Entonces, ahí, esta parte que tengo aquí, pues tengo la dirección de red, 130, 100, 0, 0. Esas direcciones, pues uno las ve en los computadores, cualquier computador, o inclusive cualquier celular, tiene una dirección IP, aquí, por ejemplo, dándole un IP config, me muestra todo lo, cómo está incluida la dirección de red de un sistema, y entonces, aquí lo tengo, por ejemplo, en este computador que se sacó esta pantalla, tiene una dirección de red 192, 168, .56, .1, y esa dirección, por el 192, significa que es de tipo C, porque las direcciones de tipo C van desde el 191 hasta el 223. Entonces, esta es de tipo C, por lo tanto, la máscara tiene tres objetos en uno, o sea, 255, 255, 255, 0. Bueno, ¿y cuál es la utilidad? Entonces, yo les decía hace un momento que el computador tiene que identificar a qué red pertenece, y si un mensaje que vayan a enviar está dentro de la red o no lo está. Supongamos que un computador quiere enviar un mensaje, y tiene las siguientes direcciones, tiene el origen, o sea, la máquina que envía, tiene la dirección 130, 100, 1, 3, y supongamos que lo quiere enviar a otra máquina que tiene la dirección 130, 100, 50, 6. Entonces, como uno le asigna la máscara de red, entonces él coge la máscara y compara tanto el origen con el destino, como el destino con la máscara, y si los dos resultados son iguales, entonces él sabe que pertenece a la red. Así de esta manera. Entonces, la primera es la dirección origen, que es 130, 100, 1, 3, le aplica la máscara y obtiene un resultado. Entonces, claro, yo les decía que aquí el resultado va a ser el mismo número, el mismo número, y aquí pues lo anula y anula. Entonces, ¿qué tenemos? 130, 100, 0, 0, para el caso S. Y para la dirección destino, entonces le aplica la misma máscara, entonces le obtendría 130, 100, acá anula el 50 y anula el 6, y compara los dos números. En este caso, por ejemplo, los dos números son exactamente iguales, entonces él sabe que esos pertenecen a la misma red, entonces el papel que tiene que hacer es enviar el mensaje. Entonces, red igual y envía el mensaje. Si el caso es que la dirección es diferente, o sea, yo quiero enviar un mensaje que tiene un destino de otra red, entonces, por ejemplo, aquí tenemos una dirección origen 130, 100, la misma, 1, 3, y la dirección destino va hacia una que es 192, 168, 1, 1.1. Entonces, aquí tenemos, él hace la misma operación, toma la dirección origen, le aplica la máscara, él obtiene los dos números, elimina el 1 y el 3, y listo, ya tiene la primera. Ahora hace lo mismo con la dirección destino, entonces, le aplica la misma máscara que él tiene, y observen que obtiene 192, 168, punto, y después con el 0, anula el 1 y anula el otro 1. Entonces, ahí, él compara los dos resultados, se da cuenta que son diferentes, entonces, él tiene dos opciones. Una, como no pertenece a la red, lo elimina, y ni siquiera sale del computador, pero si han configurado, o sea, le han dicho al computador que haga un tratamiento especial, entonces, él ya sabe que tiene que hacer un tratamiento especial, y si le han informado, entonces, hace el tratamiento especial, y lo envía a un computador especial. En este caso, esos computadores especiales son los que se conocen como puerta de enlace. Entonces, si me encuentra algo diferente, tiene dos opciones, o lo elimina, o lo envía, o lo envía a una dirección en especial. Siempre, en un computador, esto, por ejemplo, es una, una ventana de Windows XP, entonces, siempre en un computador, tiene las opciones para colocar esas tres cosas, esas tres cosas, o sea, ¿cuáles tres cosas? Uno, la dirección IP del computador, otra, la máscara, y observen que es uno quien le coloca la máscara, no es, no es que la coloque automáticamente, porque él también hubiera podido ser, o sea, si yo sé que es una 192, pues, él automáticamente había podido tomar, decir, ah, 192, pertenece a tipo C, entonces, la máscara es 255, 255, 0, pero no lo hacen así, porque, eh, dan la opción a que uno juegue con la máscara, y que, eh, pueda configurar otras opciones, entonces, uno le coloca la dirección IP, le coloca la máscara, y, como yo les decía, en una, en, en la, en la diapositiva anterior, le estamos informando, la tercera, que es puerta al enlace, le estamos informando al computador, que si tiene algo, que no es para la red, un mensaje que no es para la red, sino para otra red diferente, entonces, simplemente que, eh, lo envíe, a esta otra máquina, entonces, por eso le dan otra dirección IP, diferente, donde él va a enviar, a esa máquina, eh, todos los paquetes que no sean, eh, reconocidos como paquetes de la red. Eh, otra cosa, pues, que utilicen también, es el DNS, eh, el DNS simplemente para hacer una identificación, de, direcciones de red, con un nombre en especial, eh, algunas veces, pues, puede ser o no puede ser necesario, dependiendo de la configuración que tenga la red. Y, pues, ya con eso, nosotros podríamos colocar, hacer conexiones de computadores, aquí, por ejemplo, muestro una conexión de dos computadores en red, simplemente no necesitamos ningún aparato especial, simplemente, uno colocaría, buscaría un cable, que se conoce como cable cruzado, haría la conexión, y tendría, todo lo que tendría que colocarle, sería, la dirección IP para este computador, la dirección IP para este computador, que pertenezcan a la misma red, y la máscara de enlace, y eso sería todo para que los dos computadores tuvieran comunicación. Aquí se ve, por ejemplo, el, en el caso del simulador, entonces, todo lo que le está pidiendo, y le pide, la IP, la máscara, esta es la puerta cuando le queremos que trate paquetes que no sean para la red, y aquí, un DNS, que es el caso que relaciona direcciones con nombres de dominio. Entonces aquí yo le coloqué, la dirección IP a cada computador, y la máscara, y entonces, así simplemente, ya puedo establecer comunicación entre los dos computadores. Aquí, por ejemplo, se envió un mensaje, y aquí está mostrando que fue, satisfactoria la, el envío del mensaje para los dos computadores. Eso es todo, sobre la máscara, y con esa máscara se pueden hacer muchas otras cosas, más como subredes y cosas así, pero lo importante es que se entienda que, cuál es la utilidad de la máscara. Muchas gracias.